Bien, yo os dije, bueno, comprobamos que en placeback y pushback, utilizados así, ¿vale? Es decir, yo ahora donde pone en placeback pongo pushback y en ambos casos nuestro amigo call green nos da el mismo número de instrucciones. Bueno, aquí ahora mismo son unas cuantas más dependiendo del número de, básicamente del número de ejecuciones que le ponga, ¿vale? Porque le paso como parámetro el número de GameObjects que quiero, ahí le estoy poniendo 100.000, le podría poner menos, ¿vale? A ver si esto compila, pues sale, ah, pues solo tiene que imprimir 100.000 GameObjects. Esto se hace un poco largo, ¿no? Porque tenemos puesto que imprima los GameObjects. Entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente comentar este cachito de código que imprime los GameObjects, ¿vale? Para que no los imprima. Y 100.000 GameObjects, 42 millones y medio de instrucciones con en placeback, ¿vale? Entonces dijimos que yo aquí ahora vengo y pongo pushback. ¿Vale? Vuelvo a compilar. Y después de compilar, pues 42 millones y medio de instrucciones. Estamos en las mismas con placeback, con en placeback y con pushback. Aparentemente no hay diferencia, pero yo os dije, si la hay, en placeback se puede usar de otra manera y eso nos llevaría a tener mejor resultado que el que tenemos ahora. Es decir, en placeback, bien utilizado, tiene una ventaja potencial respecto a pushback dependiendo de los usos y en particular el uso habitual, que es el de introducir elementos recién creados, es algo en lo que en placeback sí que puede ganar a pushback. Los que lo habéis mirado, ¿qué hay que hacer? ¿Qué cambio hay que hacer aquí? Para que en placeback produzca un resultado mejor. Aquí no hay que hacer nada relativo todavía a operadores ni nada, solo un cambio. Luego hablaremos de operadores. Pasarle los parámetros dentro de en placeback, podría ser un poco más específico porque a mí lo de pasar, yo le estoy pasando un parámetro g, pero hace falta que me digas qué parámetros, ¿cuáles? Los parámetros de creación del objeto, los del constructor. Esto de aquí. Se los paso aquí. ¿Puedo hacer eso? Yo puedo hacer esto. ¿Cómo una función a la que yo le estaba pasando un game object que lo mete en un vector game objects, de repente le paso los parámetros del constructor, ¿eso va a ir? Hay quien dice no, hay quien dice sí. Es una típica cosa para votar. ¿Cuántos decís que sí? La gente se va animando, hay más gente, yo también. ¿Cuántos decís que no? ¿Me iba a levantar la mano? No, yo me apunto. Venga, hay que animarse. Si no se anima nadie, yo tampoco, ser el único que dice que no. Eso, a veces uno es el único que dice que no y tiene razón, a veces quizá no. Como en este caso que compila, y que si os fijáis, el número de instrucciones ha variado. ¿Vale? Yo ahora mismo aquí, si vuelvo a mi versión anterior, con G, voy a compilar y voy a minar mi número de instrucciones, 42.544.000, ¿vale? Y si ahora hago así, tengo 42.444.000. Se ha reducido. ¿Por qué? Porque crea el objeto directamente en memoria. ¿Dónde más podríamos crearlo además de en memoria? Pone los datos directamente en memoria. Necesito una explicación un poco más. No hace una copia. No hace una copia. Vamos a ver. Voy a ejecutarlo con G, como lo tenía aquí. ¿Sí? Y, bueno, no sé si esto me estará creando 20.000 call greens. Voy a borrarlos todos para que solo me quede uno. Y ahora cuando ejecuto, voy a probar con el annotate. A ver, este. Y aquí en el annotate tendría que buscar el lugar donde se producen las copias. Que es en GameObject. Y aquí tenemos nuestro constructor de copia. ¿No? Tiene un constructor de copia. Un montón de cosas. ¿Sí? Bien. Ahora, si me deja esto. Ahora. Voy a probar a hacerlo con la otra versión. Esta de aquí. Y si os fijáis ahora, en GameObjectOther, al lado, no tenemos coste. Es decir, antes estábamos haciendo copias. Ahora no. Ahora no estamos llamando al constructor de copia. Pero, claro, el constructor de copia antes tenía un coste bastante más grande que 100.000, ¿verdad? Ese coste ha desaparecido. ¿Dónde ha ido? Porque solo hemos ganado 100.000. Y ahí había bastante más de 100.000. ¿Dónde ha ido el coste? ¿Qué ha podido pasar? Una prueba. Por ejemplo. ¿Qué pasa si hago así? Ahora tengo 41.800.000. Ya, ya. Entonces, si haces magia. Tocas una cosa del código, baja un millón. Si tocas 41 cosas más, al final el código cuesta cero. Entonces, código instantáneo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Fijaos, por ejemplo, aquí. En placeback aparece sin coste al lado, ¿no? Si me voy a buscarlo en la otra llamada. Bueno, la otra llamada estará más arriba, en realidad. Aquí, en placeback, con parámetros, tiene coste. ¿Qué os parece? ¿Por qué uno tiene coste y el otro no? Este pequeño coste que hay aquí, para estar seguros habría que ir a verlo al ensamblador que esto genera. Pero es probablemente tan sencillo como que los parámetros que yo estoy poniendo aquí, aunque son constantes en esta ejecución, aquí podrían no serlo. Y muy probablemente eso me lleva aquí a tener que estar pasando los parámetros constantemente al constructor, mientras que en el otro lado son los parámetros del constructor, que son constantes. Vale, esos sí son constantes porque son los del constructor, no forman parte de esta parte del programa. De modo que si yo llamo al constructor por defecto no le paso parámetros, los parámetros del constructor ya se pueden, digamos que, crear en el propio constructor porque son constantes. Entonces, ahí me ahorro esos 300.000 que son paso de parámetros, básicamente. Son costes tontos, costes ocultos, pero de todo esto lo que nos importa es, si os habéis fijado, en placeback sí es más rápido que pushback. Y hemos ganado relativamente poco, pero ese relativamente poco que hemos ganado, con respecto al total de este programa, no es poco. Os recuerdo que estamos trabajando con unos GameObjects que tienen tres valores pequeñitos. ¿Vale? Tenemos un carácter y dos valores numéricos. El coste de estos GameObjects, de manejarlos, de crearlos, de todo eso, no es muy alto realmente en cuanto a los valores que tienen, pero si tuviéramos GameObjects grandes, esto sí podría representar un coste grande. Las llamadas en placeback, el constructor, todo eso. Cada vez que hacemos una copia, por ejemplo, si tuviéramos un GameObject como los que teníamos, de hacer copias que tenían un Big Data dentro, o que tuvieran un sprite grande, una textura, un modelo, todas esas copias que sí estábamos haciendo cuando pasábamos el otro elemento, que han desaparecido, ya no se llama al constructor de copia, como habéis visto aquí, el constructor de copia en esta versión de en placeback es cero, porque ya no llamamos al constructor de copia. En la otra sí lo llamábamos, tenía poco coste porque el GameObjects es pequeño, pero si fuera grande sería mucho coste. ¿Vale? Ahora, la pregunta es, efectivamente en placeback construye directamente el objeto dentro del vector. En vez de lo que hace pushback, que es que coge un objeto que yo tengo fuera y hace una copia que mete en el vector. ¿Vale? Por eso en placeback y pushback hacen lo mismo cuando yo les paso el objeto, porque ambos hacen una copia de ese objeto. Por tanto, cuesta igual. Pero en placeback puede no hacer copia, sino construir directamente. Y ahora la pregunta es, eso de construir directamente, ¿qué narices es? ¿Por qué en placeback puede? ¿Cómo lo hace? ¿Podemos hacerlo nosotros también? ¿Qué es eso? ¿Cómo se construye directamente en un sitio? Reservando una sola vez es una cosa que se puede hacer o no, eso es lo de menos, lo que me preocupa es cómo yo construyo. Yo le quiero decir al compilador, oye, quiero construir un GameObject, ¿vale? Vamos a ser prácticos. Imaginamos que yo tengo un trozo de memoria, por ejemplo, que lo voy a llamar bytes, así, porque me gusta llamarlo bytes, y aquí hay, pues, 10.000 bytes, mismamente. ¿Vale? Ahí tengo 10.000 bytes. Sin más. Uno detrás de otro, 10.000 bytes. Y ahora yo quiero decirle a C++, oye, quiero construir un GameObject ahí, al principio de bytes. ¿Puedo? Si en placeback puede, yo también podré, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, con la cabeza, sí. ¿Cómo? Utilizando PlacementNew. Muy bien, ¿quién es PlacementNew? ¿Quién es PlacementNew? Es un operador. Igual dejaremos para luego la definición de si es un operador o no es un operador, pero... ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué es PlacementNew? Yo conozco New. ¿Qué es PlacementNew? Te permite meter datos en memoria donde tú le indiques. Vale. ¿Cómo? Voy a comentar la llamada Game, ¿vale? Para que no nos moleste. Voy a, simplemente, quiero crear un GameObject. ¿Vale? Quiero crear un GameObject y quiero crearlo ahí. ¿Cómo lo hago? Bueno, ¿cómo se usa ese PlacementNew mágico para crear un objeto ahí? Te declaras un puntero. ¿A qué? A GameObject, ¿no? Será porque quiero hacer un GameObject. Un puntero. Por ejemplo. ¿Y qué hago con él? New. Hasta ahora es lo que yo siempre he puesto, New. No sé, yo... Te paso un parámetro. ¿Dónde? ¿Qué pongo? Para el New. Ajá. Para el New. Mirando tus notas. Bien. Tienes notas, tienes notas. Quiero decir, esto lo habíamos puesto como ejercicio la semana pasada. Los demás no os lo habéis mirado. Podréis reíros de las notas de él. Podríais tener notas vosotros también. Esto es un toque de atención. Ha quedado claro, ¿no? Bien. ¿Cómo? Vale. ¿Cuáles quiero? ¿Los de arriba? Vale. Almohadilla porque me gusta. 5, 7. 5, 7. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Crees que sí? Bueno, vamos a ver qué dice el compilador. Compilador da un aviso, pero ese aviso no es relativo a que haya error, sino simplemente al hecho de que hemos declarado una variable y no la hemos usado. Lo cual significa que le gusta eso que pone ahí. Le gusta. ¿Cuántos habíais visto alguna vez New escrito así? ¿O no? ¿Por qué no ha dicho nada? Bien. Eso que estáis viendo ahí, efectivamente, a esto se le llama placement New. ¿Vale? Y esto lo que significa es, yo hago New exactamente igual que siempre, con una diferencia. Le estoy diciendo a New, oye, tú no te ocupes de reservar memoria. Porque New hace dos cosas. Reserva memoria y llama al constructor. Son las dos cosas que hace. Entonces, con esto le decimos a New, oye, no reserves memoria. Hazlo ahí. Tú ocúpate solo de llamar al constructor. Con lo cual, eso significa que New no reserva memoria. Ojo, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta ahora. New no reserva memoria. Y crea el GameObject ahí. Si no reserva memoria, tengo que hacer delete. De ese no, pero ¿cuál de arriba? Yo ahora mismo... ¿Cuál he reservado arriba? No he reservado memoria en ningún sitio. Esto es memoria estática. Esto es un array de bytes. Memoria estática. ¿Sí? No he reservado memoria. Estoy usando memoria que tengo. Tal cual. ¿Sí? Bueno. Vamos a imprimirlo, por ejemplo, ¿no? El GameObject. Esto se le puede hacer un draw. Digamos por aquí draw, ¿no? ¿Sí? Para que no se queje esto de que no lo usamos. Vale. Imprimimos. Tenemos un GameObject. Hemos creado un GameObject. Tiene sus cosas. Evidentemente, eso significa que se ha llamado el constructor. Que tenemos un GameObject. Hemos reservado... No hemos reservado memoria. Solamente hemos creado el constructor. ¿Qué dirá Valgrin? Se enfadará con nosotros por no reservar memoria. ¿Para qué me llamas si no reservas memoria? Yo soy un gestor de memoria. ¿No? ¿Él? ¿No debería qué? ¿Reservar? ¿Para qué? Si yo ya tengo. Le he dicho, créalo ahí. No reserves. Si ya tengo memoria. ¿Para qué quiero reservar memoria? Mmm. Yes. Problema. Tenemos un leak. Hemos perdido un byte. Como siempre es nuestro byte perdido. Nos gusta perder un byte. Y ese byte... ¿Dónde está? Ahora. El del sprite. Correcto. Nosotros hemos reservado espacio para un GameObject. Y esto llama al constructor. Y el constructor de GameObject. Nuestro querido constructor hace New. Sprite. Pero esto no es un placement New. Esto es un New común y corriente. Que reserva espacio en el heap. Y este New. Este New de aquí. Se elimina cuando hacemos delete. Delete del GameObject. Que acabamos de hacer New. Pero no le hemos hecho delete. Porque no tenía memoria. ¿Vale? Es decir. Nosotros aquí hemos hecho New. Pero como no llamamos a delete de P. No se llama al destructor de este GameObject. Como no se llama al destructor de este GameObject. No se llama al delete de Sprite. Que es lo que ha reservado este GameObject. ¿Qué tengo que hacer? Del ETP. O llamar directamente al destructor del Sprite. Del Sprite. ¿Por qué? Si yo soy el usuario de GameObject. Yo aquí no tengo ni por qué saber que hay un Sprite. Dime. A ver. ¿Sí? El Sprite podría usar Placement New. Que no es en Placement New. Es Placement New. Pero no lo usa. ¿Vale? No lo usa. Hacerle un destructor. Tiene un destructor GameObject. ¿Él? Hacer un delete del Sprite. ¿Ya lo hace el destructor? Tú dices llamar directamente al destructor. Y tú llamar a delete de P. ¿Qué puede pasar si llamo a delete de P? He hecho New. Pero no he reservado memoria. ¿Qué hace delete? ¿Y? ¿En qué orden? ¿Qué hace primero? Primero llama al destructor y luego libera memoria. Lo cual es lógico. No voy a destruir un objeto después de haber liberado su memoria. Tendré que primero destruirlo y luego ya liberaré su memoria. ¿Vale? Bien. Pues el problema es que si llamo a delete, voy a estar destruyendo una memoria que no he reservado. Voy a ejecutarlo bien. Bien. Y efectivamente eso es lo que me va a decir. Valgrin. Invalid Free. Estoy haciendo un Invalid Free. Y ahora de repente tengo tres Allocs y cuatro Frees. ¿Por qué? Porque ese delete que acabo de hacer ha llamado al destructor. Y ese a su vez ha hecho delete del Sprite. Con lo cual ya no tengo, como veis, ya no tengo el informe de leaks. Porque ya no tengo un leak. Ahora he hecho el delete del Sprite. Que era el byte que había perdido. Pero esto no lo puedo hacer porque acabo de entrar en el terreno del comportamiento no definido. El comportamiento indefinido. El Invalid Free. Y eso significa que Gearby Dragons. Ahora mismo el programa yo lo puedo ejecutar y a lo mejor como es muy simple no pasa nada. Pero esto repetido en vuestros programas o en situaciones de memoria de otro estilo dependéis de el azar. Puro y duro azar. O por decirlo de alguna u otra manera, las optimizaciones que se le hayan ocurrido a los que hacen el compilador. O la arquitectura donde estéis ejecutando. Mil cosas. Es decir, dependiendo del azar, vuestro programa puede que haga lo mismo que ha hecho aquí. Funcionar sin más. Explote o que aparezcan dragones en la pantalla. Literalmente. Comportamiento no definido. ¿Vale? Así es que esto no podemos hacerlo. El Invalid Free. Otra opción que la estabais diciendo por ahí. Claro. Esto nos lleva a lo que estabas diciendo tú. Que es lo lógico. Yo quiero llamar al destructor. Pero no quiero liberar memoria. No quiero hacer un Free de algo de lo que no he hecho malloc. Porque new, cuando hacéis la llamada, llama al constructor y reserva memoria. La reserva de memoria se hace llamando a malloc. Y la liberación se hace llamando a free. Yo no quiero llamar a free. Solo quiero llamar al destructor. Conclusión. Si hago una reserva con placement new, entonces tengo que llamar a mano al destructor de GameObject. Porque es la única forma que tengo de que se llame al destructor sin liberar memoria. Porque no tengo memoria que liberar. La memoria la he puesto yo. La que yo quería. Oh, se ha colado una S. Y ahora, si ejecuto con Valgrin, todo bien. Tres reservas, tres frees. Bien, no voy a profundizar mucho más en el tema de cómo funciona placement new. Porque ya traté placement new el año pasado. Tenéis un vídeo entero sobre placement new. Sobre cómo crear gestores de memoria de una manera inicial, sencilla. ¿Vale? Todo eso hay bastante. O sea que podéis mirar. Lo único que me queda aquí es que tengáis en cuenta que efectivamente esto tiene una utilidad muy grande. Y esa utilidad la vais a ver ahora. Esto que acabo de hacer es ahorrarme la reserva de memoria. Una vez hago esto, no se llama a malloc. Y vosotros diréis, bueno, ¿y qué tan grave puede ser llamar a malloc? ¿Cómo puede ser eso de... Pues, total, vamos a malloc, es una cosita más que haces, ¿no? Esa cosita más... Si vuelvo a ejecutar el programa anterior que, recordemos, tenía como 40 y algo millones de instrucciones, ¿verdad? 41, 42, según, ¿no? Voy a volver a ejecutarlo. Con la versión anterior. 41 millones de instrucciones, más o menos, en nuestra versión que usa emplacement, emplaceback, ¿vale? Se me han mezclado placement new y el otro. Por ejemplo, en placeback vamos a ver en el annotate una cosita en la que igual no nos hemos fijado. Voy a buscar esta por aquí. Hay un resumen aquí de cada función cuántas instrucciones ha consumido. En este resumen hay una que está la primera. Con una pequeña diferencia respecto a las demás. Malloc. ¿Recordáis que os haya dicho yo alguna vez aquí en clase que la reserva de memoria tiene un coste importante? En nuestro programa, más de la mitad del tiempo está reservando memoria. Por si no fuera poco, la primera es malloc. Intmalloc. La segunda es intfree. La tercera es malloc. La cuarta es free. Y luego llegamos a GameObject.cpp en el que nosotros consumimos unos miserables un millón novecientas mil instrucciones. Con respecto a todo eso que hay ahí arriba, que suma casi treinta millones de instrucciones. Tres cuartas partes del programa. Tres cuartas partes del programa son el tiempo que se lleva malloc y free reservando y liberando la memoria. ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanto coste esto? Tiene que buscar donde hay memoria libre, ¿vale? Al heap se le suele llamar heap tradicionalmente porque hay una estructura de datos llamada heap, que es la que se suele, se ha venido utilizando tradicionalmente como estructura de datos para buscar rápidamente donde hay bloques libres con el tamaño que tú quieres de memoria. Pero claro, esto está pensado para un uso generalista. Te voy a ir reservando cosas en memoria de distintos tamaños, en distintos momentos. Si os fijáis en este programa, estamos reservando todo el rato GameObjects del mismo tamaño, que además es un tamaño pequeño. Esto genera muchos bloques pequeños en memoria. Es lo peor de lo peor que le podéis hacer a malloc. Si hay una forma de maltratar a malloc, es empezar a reservarle bloques pequeñitos de memoria a montones. Jesús. ¿Habéis hecho alguna vez algún juego en el que se llene la pantalla de disparos? ¿Os suena? ¿Y habéis estado reservando espacio para los disparos y luego liberándolos? No, ¿verdad? Bueno, pues si lo estáis haciendo así, en plan, que lo haga malloc. Eso es lo que pasa. Y este coste, este coste que estáis viendo aquí, es un coste que lo hemos cargado, digamos, en el programa al principio. Porque hemos reservado un vector y hemos hecho todo y ya está. Pero si esto lo metéis distribuido en mitad de vuestra programa, que se vaya reservando y liberando, conforme vais jugando, luego, uy, pega tirones. Uy, de repente, ahora va y ahora no. ¿Por qué pega un tirón? Pues porque hay veces que hacéis algo que tiene más coste y a veces tiene menos. Metéis costes variables durante la ejecución del juego. Por ejemplo, una llamada malloc puede que sea más rápida que otra, porque conforme está la estructura de datos en memoria donde me quedan huecos libres, a veces me va a costar más tiempo buscar uno nuevo que otras veces. Y eso significa que en un fotograma podéis consumir un millón de instrucciones y en otro, cien mil. Y la diferencia es órdenes de magnitud. Conclusión. Este es uno de los motivos por los cuales, si uno hace sus juegos, quiere hacer su gestión de memoria. Porque la gestión generalista no vale para todos los usos. Y no solo en juegos. En muchas aplicaciones se usan gestores de memoria propios. De hecho, es muy normal, e incluso hay vídeos dedicados a ello, en la CppCon, en la que podéis ver cómo se explican el cómo crear tu propio gestor de memoria para que el gestor de memoria, en lugar de llamar a malloc, lo que haga primero es decir, bueno, voy a reservar un bloque pequeñito, pues si voy a reservar un bloque pequeñito de memoria, voy a tener un array, como el que tenía yo ahí ahora mismo, donde voy a ir metiendo las peticiones de bloque pequeñito que me den. Y ese, en vez de hacerlo con una estructura de heap, lo hago lineal. Voy metiendo hacia el final y voy liberando, y ya está. Como yo he hecho ahora, lo he metido al principio, pues si yo quisiera reservar un segundo GameObject, ¿vale? Gestionar la memoria, no es más que esto, el primer GameObject lo he metido en bytes, que es el primer punto de todos estos 100.000 bytes que hay aquí. Si yo ahora eso lo imprimo, que esto me he hecho una funcióncita, como veis aquí, muy mona, se llama DrawMemory, va a ser muy útil, esta funcióncita. Va a servir para que veamos el aspecto que tiene la memoria. Para esto le digo que me imprima lo que hay en bytes, y que me imprima, por ejemplo, tres bloques de 16 bytes cada uno, ¿vale? Ahí, se hace un poco grande. Vale, le tengo que poner un barra N aquí, si no le pongo un barra N se va a ver feo. Vale, ahí vemos la memoria, esta es la posición de memoria donde está el ArrayBytes, básicamente, y esto es byte a byte lo que hay ahí. ¿Qué es esto de aquí? ¿El GameObject? No. El GameObject, así a ojo, mi GameObject tiene pinta de ser todo esto, porque lo demás son ceros. Vamos a recapitular, ¿vale? GameObject, ¿qué tiene GameObject? Tiene un puntero a sprite, tiene 32 bits que ocupa MX, 32 bits que ocupa MI, y, acordaos, porque esto lo hemos hecho en ensamblador, cuando C convierte esto a ensamblador, estamos poniendo, como poníamos en ensamblador, el punto de B de uno, el del siguiente, el del siguiente, va primero el primero, luego el segundo, luego el tercero, ese es el orden que tiene en memoria. Así es que, si venimos aquí, lo primero que hay, tiene que ser el puntero a sprite. ¿Cuánto ocupa un puntero? ¿En mi ordenador de 64 bits? 8 bytes, 2, 4, 6, 8. Estos son los 8 bytes que ocupa mi puntero, ¿y qué viene a continuación? X, 4 bytes, esta es X, 4 bytes, esta es Y. ¿Lo veis, no? El 5 y el 7, ¿por qué están así? Porque esto es Little Endian, exactamente igual que Amstrad, que también es Little Endian. ¿Os acordáis que en Amstrad la dirección es primero ir al byte bajo y luego al byte alto? Pues aquí lo mismo, pero tenemos más de 2 bytes. Aquí tengo 4 bytes, y por tanto es este el byte bajo, el siguiente, el siguiente y el siguiente, se lee de aquí para allá. Y a esto le pasa lo mismo, esto es el puntero a donde está el sprite, y ese puntero se lee así, que si os fijáis se parece bastante a esto, porque veis, 55, B E A A es 0, 55 B E A C, ¿vale? O sea, aquí era A A, aquí es A C, está bastante más adelante en la memoria. De hecho, si quiero, puedo aprovechar eso e imprimir también el puntero. Tengo una funcioncita que me devuelve el sprite, solo que tengo que hacerle una conversión a esto, porque si no le hago la conversión, lo que me devuelve es un puntero a sprite, y veréis que si intento compilar, esto me va a decir, oye, estás pasándome un puntero a sprite, pero esta función quiere un puntero a byte, ¿vale? Tengo un puntero a byte, y el otro es un puntero a sprite, así que se lo tengo que convertir. ¿Cómo convierto un puntero a una cosa a un puntero a otra cosa genérico? ¿Cómo hago eso en C++? Reinterpretcast, veo que algunos os lo habéis mirado. Si yo pongo esto, lo que le estoy diciendo es que me haga un cast, ¿vale? Porque esto de aquí es, esto me devuelve un puntero a sprite, y yo quiero un puntero a win8, entonces estoy convirtiendo un puntero a otro. Realmente los punteros son direcciones de memoria, con lo cual el valor no cambia. Lo que cambia cuando hacemos un cast como este, y esto lo tenéis que tener claro, es lo que el compilador entiende, que eso es, el tipo, exclusivamente. El compilador tiene asociado a este valor un tipo, y tiene que cambiar la asociación del tipo para que a partir de ahí sepa que ese mismo valor sin cambiarlo es otra cosa, es otro tipo, ¿vale? Eso es lo que hace reinterpretcast, pero no cambia el valor, no hay que cambiar el valor porque apunto al mismo sitio. ¿Vale? Ahora podré imprimir, y ahora puedo ver, esta dirección de aquí, que la veis, está ahí, puesta en el orden correcto, ¿vale? Y ahí, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Astie? ¿Qué? ¿23, 0, 0, ¿qué es eso? La almohadilla. El 23 en Astie es el 35, el 35 en decimal, ¿vale? Porque 23 es hexadecimal, el 35 es nuestro carácter mágico de la almohadilla, eso es lo que tenemos ahí. ¿Qué pasa ahora si, si hago esto dos veces? Reservo dos GameObjects. Si hago esto ahora, ¿qué va a pasar? Si lo hago así, tal cual lo he puesto ahora, a ponerle abajo la llamada al destructor, bien, esto es lo que tiene la gestión de memoria, y eso lo vamos a ver. Yo ahora, voy a poner, en vez de la almohadilla, pondré una H, por ejemplo, y aquí pondré un 1 y un 2, para que quede claro. Bueno, la H no, porque me conozco mejor el espacio, que es el 32, ¿sí? ¿Vale? Vamos a ejecutar esto. ¿Qué ha pasado? Si os fijáis, lo que he hecho es, en la misma dirección de memoria, he puesto el segundo, con lo cual le he dicho, oye, no me reserves la memoria, generame el objeto aquí, y entonces lo que ha hecho es sobreescribir, tal cual, el objeto. Esto tiene una consecuencia, y la consecuencia es que ahora tenemos un leak, porque como nos hemos cargado el puntero que tenía el primero a Sprite, ya no existe ese puntero, adiós muy buenas, ¿no? Cuando gestionamos nosotros la memoria, gestionar la memoria es tan sencillo, como decir, quiero esto aquí, y esto aquí, y poner cada cosa en su sitio, eso es lo que hace malo, lo hace por nosotros, solo poner las cosas en su sitio, nada más que eso, ya está, entonces, si quisiera poner el segundo, esto, lo voy a poner a mano, porque ya sé que ocupa 16, pero vamos, esto tendría que ponerlo con size of, por ejemplo, para decir que lo quiero en esto, más size of, de game object, ¿cuántos habéis entendido lo que acabo de hacer? ¿vale? Si os fijáis, dime, lo mismo que hacía en Amstrad, ahora mismo, estoy imprimiendo otra vez, la memoria del primer game object, y el segundo, lo he reservado, a continuación del primero, que es, bytes, más lo que ocupa el primero, de modo que el primero empieza aquí, el segundo empieza aquí, porque ocupan 16, cada uno, 8, 4 y 4, y ahora podéis ver, un puntero, y otro puntero, ¿vale? Y aquí, las posiciones 5, 7 y 1, 2, ¿sí? Vemos en memoria los game objects, pero fijaos, que lo que me interesaba de esto, no era el detalle de gestionar la memoria, fijaos que yo he reservado, un carácter para el primero, y un carácter para el segundo, ambos, tienen un puntero, a carácter, ¿sí? mirad las direcciones de memoria, ¿no veis nada llamativo? Están separadas en memoria, esta primera dirección de memoria, que es esta de aquí, es la que escribo, es la dirección 70, con todo lo de delante, si os fijáis, y esta de aquí abajo es 90, hay una diferencia de 20, en hexadecimal, eso son 32 bytes, de distancia, 32 bytes, ¿cuánto espacio estaba reservando yo? ¿estaba reservando 16? Si no, pero eso es esto, que son los game objects, a lo que apunta esto es al sprite, y si os recordáis, el sprite lo que guarda es un carácter, ¿cuánto ocupa un carácter? Un byte, un byte, y si os fijáis, aquí hay un 23, que es el primer carácter, esta era nuestra almohadilla, y aquí está el espacio, el 20, en la posición 90 de memoria, ¿lo veis? Con todo este espacio por en medio, y de repente aquí hay algo más, está por ahí, ¿qué ha pasado? ¿por qué? Y ojo, esto me lleva a otra cosa, si cada vez que reservo un carácter, estoy ocupando 32 bytes, estoy multiplicando por 32, lo que ocupan todos mis sprites, claro, todos mis sprites son de un byte, y cada vez que los reservo uno a uno, ocupan 32, no uno, ¿por qué ocupan 32? Por una razón muy sencilla, malloc, nunca, nos va a devolver, el tamaño de memoria exacto, que nosotros pedimos, malloc necesita dos cosas, necesita el espacio que nosotros, hemos reservado, necesita espacio para esto que hay aquí, que esto que hay aquí, es la información del heap, ¿vale? Y eso son 8 bytes, esto último que os estoy diciendo, es particular del malloc, que hay implementado en GCC en Linux, porque eso puede variar por compiladores, y puede variar por sistemas operativos, ¿vale? Pero, como veis, está reservando el espacio que yo he pedido, necesita 8 bytes más, para esta información de aquí, con lo cual, yo he pedido uno, en realidad son 9, y además, nunca me lo va a devolver, alineado a 9, es decir, no me va a coger y va a reservar 9, y el siguiente no es a continuación, porque, las lecturas en memoria, son más rápidas, si están alineadas, vimos el tema de la caché, el tema de la caché, de las distintas memorias, del demás, necesitamos que nuestras reservas estén alineadas, y malloc las alinea a 32 bytes, directamente. Así es que, este es otro de los motivos por los cuales, desperdicio memoria, si yo hago reservas, sobre todo, de cosas pequeñas, como un carácter, o si reservase un entero, que serían 8 o 16 bytes, estoy desperdiciando memoria, yo tengo que reservar la memoria, del tamaño que necesito, es más, esto me lleva a lo último, si yo de verdad, quiero hacer la cosa bien, lo que yo querría en mi juego, es, ¿cuánta memoria en total, va a necesitar mi juego, de inicio? Un giga, medio giga, a un solo malloc, medio giga, y a partir de ahí, soy yo quien dice, aquí ponme esto, aquí ponme esto, aquí ponme esto, aquí ponme esto, con placement new, ya no hago más reservas, todos esos costes que habéis visto de malloc, me los ahorro, y soy yo quien hace la gestión, eso, es lo óptimo, ahora, hay un motivo más, por el que querríais hacer esto, que no lo he contado, en la edición anterior del placement new, que es la que os recomiendo que os miréis, hay un motivo adicional, para querer hacer esto, estáis trabajando, con un sistema, igual que Amstrad, de memoria única, tenéis una RAM, ¿vale? Hay una arquitectura de memoria, hay RAM, hay varios niveles de caché, tal, pero hay una RAM, no todos los sistemas, en los que trabajéis, tienen una RAM, hay sistemas, como por ejemplo, la Playstation 3, que tiene varias RAMs, y puedes querer poner, cosas en una, o en otra RAM, y si quieres unas cosas en una RAM, y otras cosas en otra RAM, necesitas placement new, ahí no sólo es recomendable, no sólo es para mejorar el programa, es que es obligatorio, si no lo hacéis así, no puedes decirle, ponme esto aquí, y esto aquí, ¿vale? Así que estas cosas, son necesarios conocerlas, sobre todo, cuando vais a trabajar, en otras arquitecturas, y esto pasa en consolas, mucho, porque las consolas, bueno, las últimas que han salido, ya se parecen mucho más a un PC, pero las consolas, hasta Playstation 3, cada una tiene una arquitectura, de su padre y de su madre, y uno puede necesitar, hacer cosas como esta, bien, ¿queda claro? ¿Dudas que tengáis, de esto que hemos visto? ¿Placement new? ¿De cómo usar reinterpretcast? ¿De reservar? ¿Nada? ¿Sí? Vale. Dime, si tienes una pregunta, es el momento, antes de que pase otra cosa. Si no sabes cómo hacer la pregunta, tampoco sabré cómo hacer la respuesta. ¿Cómo sería la lógica para liberar memoria? La lógica para liberar memoria. ¿Por qué? Usando o no placement new, la lógica para liberar memoria, es simplemente que tú sepas qué memoria estás usando y cuál no. Y hay muchas formas de hacerlo. De hecho, si os ponéis a buscar en internet, allocators, encontraréis, digamos, lo que son algoritmos, de reserva y liberación de memoria, que tienen una estructura, un orden, simplemente, de reserva lineal, reserva en pila, reserva, hay distintos tipos. Pero puedes hacer el tuyo. Es decir, lo que he hecho yo ahora mismo, que habéis visto aquí, es, ¿dónde tengo mi primer objeto? Aquí. ¿Dónde tengo mi segundo? Aquí. Si yo libero uno, yo lo único que necesitaría es que mi software sepa que el bloque que he liberado está disponible. Ya está. Porque, ¿qué he hecho yo al principio? ¿He reservado los dos en el mismo sitio? Si he reservado en el mismo sitio, lo único que necesito es que se sobreescribe y ya está. La memoria es mía. Puedo usarla como quiera. Es exactamente igual que en Amstrad. No hay ninguna diferencia. Estos de estos bytes que hay aquí son míos. Puedo hacer con ellos lo que quiera. Entonces, soy yo quien decide, pues estos son para esta cosa, estos para esta otra, estos para aquí, estos eran para una cosa antes, ahora son para otra. ¿Cómo? Pues necesitarás tú hacerte tu propio algoritmo, tus propias estructuras, tu forma de tener en cuenta esto está reservado, esto no. Y cuando voy a buscar un hueco que no esté reservado, miro en mis estructuras que dicen lo que está reservado y lo que no. No hay una única lógica para eso. Eres tú quien decide cómo hacer la gestión. Hay algoritmos tipo. Los algoritmos tipos sí podéis buscarlos. Dime. ¿Cómo funciona exactamente ReinterpretCast? No. ¿ReinterpretCast es simplemente para convertir un tipo de puntero a otro tipo de puntero, cualesquiera que sean ambos punteros. Con una única excepción. Los calificadores const y volatile. No puedes convertir un puntero a const a uno que no sea const. Para eso tendrías que hacer const cast. Por ejemplo. Pero quitando eso, es convertir un puntero a otro, el que sea. Y en este caso es lo que os he dicho. O sea, la operación es a nivel de compilador. No es a nivel de ejecución. No hay ningún cambio en ejecución, puesto que lo que es el valor, lo habéis visto cuando he imprimido la memoria, el valor es el valor. La posición de memoria es la 5, es la 5, es la 7, es la 7. No cambia al hacer un cast. Lo que cambia esto es que tú estás utilizando un tipo de puntero y eso el compilador lo tiene que tener en cuenta para darte errores. Para decir, oye, si estás intentando acceder a un puntero a GameObject y lo accedes como si fuera un sprite, te voy a decir que no, porque no es un sprite, es un GameObject. ¿Vale? Pero internamente solo es un puntero. Él guarda el tipo para que todo lo que tú haces en tu programa, él te pueda dar los errores pertinentes o permitirte hacer las cosas o no que tienen lógica en C++. Nada más que eso. O sea, es un cambio de tipo. No, como ves, esto que me devuelve no tiene por qué ser un tipo. Esto es spritePointer y lo he convertido a wind8Pointer, pero podría convertirlo a voidPointer o a GameObject o a lo que sea. Es un puntero a otro puntero. Lo único que no puedo hacer con esto es quitarle un const, añadirle un const, quitarle un volatile, añadirle un volatile. Dime. El DynamicCast se utiliza para poder hacer conversiones entre elementos de una misma jerarquía de herencia. ¿Vale? Son punteros, pero que tienen que estar en una misma jerarquía de herencia.